Joven, blanco, lindo Viejo, negro, feo No, 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 mi papá dice que no hay que discriminar No, porque si discriminás sos un negro de mierda Si, o una gorda chancha, o un boliviano, no hay que discriminar Bueno, basta, por eso no tenía que haber niñas Porque eso no se dice, son malas palabras Bueno, son palabras malas No se dicen y listo, se acabó Porque los adultos siempre, mi mamá para sacarme de encima me da el celular Estoy todo el día viendo videíto y hay un chabón que se llama Pinocho y miente Sí, 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 y mi papá, mi papá dice que no fume Y Popé le fuma el héroe en pipas Sí, sí, sí Y le repega Y Blancanieves vive con siete hombres y son felices para siempre Felices los cuatro No, no, son tres, son los cuatro Porque jamás a la luna se la ve caer Ni porque el manuca de borda Si una pierda le tire Yo no sé por qué Porque vamos a la escuela Si no hay internet Y si jugamos siempre nos retan Pues cómo voy a aprender Yo no sé por qué Hay cosas que no entiendo Ni voy a entender Que me expliquen qué es la miseria Y dónde se ve Yo no sé por qué Cómo, no sabés lo que es la miseria La miseria es tener poco o nada, eso Debe ser una nueva moneda Porque mi mamá trabaja en una escuela Y le pagan una miseria por decreto Una miseria también Como mi abuelita Que es jubilada Mi papá canta en una morga Qué raro que es Se pintó ojos y boca Como una mujer Yo no sé por qué Si chatean cuando manejan Se le va a caer La nariz dentro del volante Y eso no está bien Yo no sé por qué La familia de mi amigo Que se llama Gabriel Tiene dos papas varones Ninguna mujer Lo quieren de bien ¿Quién me dice qué es? El abuso de poder Si te obligo a oler mis medias Con olor sete a pies Ya entendí qué es ¿Y los animalitos hacen abuso de poder? No, los animalitos son buenos ¿Y por qué mi papá se enoja? Dice que hace abuso de poder Un gato y un conejo hacen abuso de poder No, pero esos son jefes Y son jefes y hacen lo que quieren entonces En la noche siempre sueño Los planetas conocer El cohete llegar a Marte A Marte o miércoles O jueves también No, 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 no Na que ver Na que ver Na que ver después de Marte viene otro planeta Na que ver después de Marte viene Júpiter Na que ver después viene Saturno Na que ver ese es el planeta de los anillos Na que ver ese es Gandalf Sigamos siendo niñas preguntándonos por qué No queremos saberlo todo ni llegar a la adultez Yo sí sé por qué Colosinas para todos El último que llega se jubila a los 70